Bueno, ya estamos nuevamente aquí que a comer, vamos ya, amigos y amigas. Vamos a comer. Bueno, ya estamos aquí ya a comer los pastelitos, vamos ya. Así es. Y así quedaron, se miran bien ricos. Así es. También es que sí. Con salsita y... Y con... Y con... Se melea. Está bien bueno. ¿Qué es eso? Toda. ¿Quién prepara las cosas? Sí. No me añade la mesa. Está bien bueno. ¿Esta es la cena? Para mí, ¿no? Y para mí. Para mí, sí. Y para vos. Para mí, también. Y para mí, me compraron... Mi madre mía me dio cucuza. Me dio cucuza. Y me voy a comer otro dólar, ¿no? Sí. ¿Y yo qué dos cucuza? ¿Me pongo? Yo tres dólares. ¿Tres de cucuza? Dos dólares y cuatro dólares. A ver, están tres por dólares. Sí. Sí. Ya, mi amiga. Pues no se sienta, Alicia, que... El cultivo... No pica. No, el cultivo, pues, no es siempre salado. No, es que lo que estaba salado era este. El coliclor. Es que las bolsitas siempre vienen aquí en ensaladas. Ay, ¿por qué? A ver, pues, ya está de pena. En el otro video, todo está para los ojos. Porque la vamos a pagar la piñata. ¿Yo no? No, ¿eh? Todita, ¿vale? Está bien bajista, ¿o lo que está haciendo? Niño, pequeño. Niño. Trata del suelo, me interagachadita. Está colocado. Bueno, crees. En cada vamos a estar dándole la piñata. En cada. En cada. ¿Quieres apagarse los dulces vos? Ah, pero va a salir bien. Porque a mí solo ya está en el suelo. Para salir bien. Ay, Adiós. Si vos con los ojos cerrados le vas a dar por todos lados. Y eso solo lo vas a pegar. Ay, no. De la emoción que va a arreglar la piñata. Estoy arriba. Ahí todavía no te va a hacer. Ay, no. Grandes mujerones pegándose a una piñata. No, yo te lo voy a pegar. Bien. ¿Por usted? No, no, no. ¿Y la Yesenia? No, de la Yesenia. ¿La Yesenia? No, yo creo que lo de esto. Me lo estoy quemando ustedes la poniendo. Están bien buenos los pasteles. Nosotros ahora vamos a recoger los dulces. Con una bolsa. Vamos a estar ahí a ver con los dulces. Y ustedes traen tato. No, vamos a dejar que recoedan. Ahí vamos a estar con el garrote. Mmm. Sí. Adiós, mamá. No, yo tengo un guacal. Voy a tener ahí. ¡Ja! ¡Ja! Ya estamos vendiendo un saco. Así, vamos echándolo tú. No un solo. Ésta es un guacal. ¿Y un guacal? Yo un guacal para que le callen ahí. Ahí debajo lo ponemos. No un solo vamos. ¿Para qué anda con todas las cosas? No lo llenamos de polvo. Ni lo llenamos de polvo. Se va la niña. ¡Ja, ja! Me gustaban los parteles de aquí. Están quemando. Me gustan. Están bien buenos. Nunca le he cogido. A mi los parteles como me gustan son cosas así y que no queda sangre así. Yo así no me los comí nunca y nunca. Por la salsa. Se le pone salsa que se guarda. Por lo que me caen con los consentidos, me gustan. A mi me gusta la salsa como nada. ¿Me lo tomas? ¡Bueno! ¡Bueno! Ha quedado más feliz con la papa que el otro. Pero ha quedado más feliz con la papa que el otro. Sí, es que quedó más buena la papa que la masa. Está bueno. Está bueno. A mi me gustaron. Está bueno. Sí. Tan bueno, rico, de precioso. Tan bueno, rico, de precioso. No sé. 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 Yo un burrito me quiero comer. Ya sueño con un gran burrito. Un taco. Un taco. Un taco. ¿Y a mi? Un taco. Un taco que a mí me gustan. Ya me. Un taco que a mí me gusta. Un taco. Un taco. Un taco que a mí me gusta. A mi. Bueno, los que hacen del naranja son muy feos. Los de aquí dicen que le ponen frijoles pero licuados. No le ponen de ese casamiento. Porque hay unos que le ponen casamiento. Pero la salsa, la verde, bien preparada, bien rica. Es que tienen que ponerle poquitos frijoles. Pero ya arriba le ponían bastantes frijoles. Entonces cuando me sentía bueno, metía más frijoles. A mí de re me gusta. De pollo es bueno. A mí lo de re. También lo único que me gusta un poquito de las comidas así son las quesadillas nada más. Y ahí los tacos. Los burros para mí no son. Y el pollo y la carne así. Sí. Yo comí las jocicadas y no. Por lo menos para las tortas tampoco. Las tortas son buenas. Pero las quesadillas son buenas. Gracias. El cajado de verde. O los tres para que no hay. En la cama. Quesadillas. El coco de la piña. El coco de la piña. El coco de la piña. Gracias por estos lindos pasteles. Estaban bien ricos. Ya me entendieron de que les estoy hablando La Alicia quedó tan loca Coco piña Es coco con piña Entonces coco piña Los cuatro vamos a tomar de ahí Bueno, esperamos que les vaya a gustar este video Y también que sea de su agradable Creo que este va a ser el último video ya de De los pasteles Este va a ser el último video Y el último video va a ser Reventando la piñata Y hasta allí Mis flores Se fueron los siete dólares Mis flores Se fueron los siete dólares de la piñata Y más lo dulce Se compramos Y como de veinte dólares sobraron Como cinco dólares Y entonces Ahí vamos a hacerles el último video de la piñata Ahí dejen su comentario en todos los videos Qué les pareció el Después qué les pareció Cómo se llaman Los videos Todito lo que hicimos Esperamos que les guste Y que sea de su agrado Y bendiciones Esperamos que les guste Ahí Bien duro Ay Bien duro Y bueno Y Nosotros vamos a tomar fresco Y en el otro video Va a ser el último Que les vamos a dar Vamos a pegarle a la piñata Bueno Saluditos Bendiciones Esperamos que les guste Bye Hasta el próximo video Saluditos Bendiciones